La Sailor es caos. Es caos. La Sailor es caos. Ay, me transformaste. Ay, esto me ha puesto. Vamos a ver. Esta sí, la siento como re. Ay, qué chimba. No tiene un puto sentido esa canción, pero es increíble. Mi china tiene severa personalidad. Ok. Ay, qué chimba. La Sailor es caos. Siento que esta la tengo que bailar con un costeño sí o sí o no me lo perdonaría nunca. Ajá. Yo de niño veía Sailor Moon. Me gustaba mucho Sailor Moon. Es bien ridícula. A mí me gusta eso. Entonces, ¿esa canción en realidad tiene algún sentido? Ay, me transformaba. Me transformaste. Yo he escuchado en, no sé, en las redes. Ay, me transformaste. Porque estamos la Sailor es caos. Tiene severa personalidad. Yo crecí con Sailor Moon, entonces esto para mí es como muy nostálgico, pero muy nueva a la vez. Me transformaste. Escouts. 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 La Sailor es caos. ¿Quién escogió esta canción? Sí, sí la había visto. Sí, ya, ya. Me la había farreado un par de veces. No, fatal. O sea, nomás ya no pone a bailar acá, porque le hago el ridículo. Telly. Ese ladradito. Eh, eh. Si tengo un costeño al lado, puedo darla toda. Pero, pero suave, suave. Champeta y Perreo no son diferentes. Ups. Ups. Si hay alguien más que baila mejor, yo puedo imitar a esa persona. Yo me defiendo. Yo no voy a decir que soy terrible. No soy terrible, pero... Tampoco soy costeña. Ni nada así. Sí, cuando era niño veía Sailor Moon. O sea, creo que Sailor Moon era como un muñequito de antes, ¿no? O sea, no sé. Esta época. Eh, no. Sí, es una chica que tenía una varita y era muy potra y bichota. Obvio, sí. Yo crecí con ella. Ella. Sí, pero mi favorita era Venus. Sailor Venus. Sailor Moon. Creo que ese programa me hizo darme cuenta un poco de mi inclinación sexual.